amigos aquí un día de trabajo, el día está agradable para trabajar no hay tanto sol, aquí les muestro el avance de la barda va haciendo lo del bambi, va una varilla atravesada ahí va poco a poco el trabajo ahí vamos a ir mostrando como lleva inspecciones cada cuatro pies, se hace bambi y se funde y las varillas cada tres pies se pone una varilla para que pase inspección si no, no pasa ahí vamos a ir mostrando, vamos a ir diciendo de cada cosa que hacemos y ahí va el trabajo, ahí está el goro ahí anda, un saludo para todos y ahí suscríbanse al canal para ver más videos un saludo